El mismo día en que asumieron funciones, el pasado 1 de octubre, dos concejales nombrados para gobernar en Gilotlán de los Dolores desistieron de formar parte de él. Se trata de la presidenta Ana Cristina Enríquez Cárdenas, quien pidió licencia indefinida, así como el síndico J. Carmen Torres Alcaraz, quien presentó su renuncia. El presidente de la mesa directiva en el Congreso del Estado, Eduardo Sánchez, dijo que desconocen si se debió a amenazas o a las condiciones de inseguridad que se viven en el municipio, pero al menos ninguno lo manifestó. En su lugar quedaron como presidente interino Uber Ortega Padilla y Nidia Sandoval Mendoza como síndica. El primero era también concejal y la segunda es una de las suplentes. No conocemos de forma verbal, concreta y confirmada cuál sea la razón fundada. Lo que sí sabemos es que en el caso de la presidenta concejal ella refiere retirarse de licencia, no sabemos los argumentos, pero sin embargo solicita, se le dé la oportunidad de seguir trabajando por lo pronto desde alguna otra área de oportunidad. En este caso también desconocemos si ya ingresó alguna titularidad, alguna dependencia del gobierno municipal. Consideró que si el motivo hubiera sido las amenazas, no habría pedido solo licencia para estar en otra área del municipio, sino que contarían con su renuncia y no estaría en el municipio. Por lo pronto, negó que el Congreso del Estado necesite hacer modificaciones a la conformación de este consejo o nombrar uno nuevo. El suplente tiene la calidad completa de asumir la responsabilidad y el cargo de concejal el propietario para asumir estas funciones relevantes de ese municipio. ¿Y el consejo no les ha manifestado ningún tipo de miedo, inseguridad de cómo se ha manejado a partir del primero de octubre? Pues lo que comentan en la Comisión de Gobernación es eso, que sigue haciendo preguntas de cuestiones para no incurrir en alguna ilegalidad, más bien de procesos ya administrativos, ya no refieren temas de inseguridad, sino que más bien protocolarios de acomodo, de ajustes. Dijo que la comunicación de ese consejo con la Comisión de Gobernación es constante para temas jurídicos y estar al pendiente de lo que manifiestan los concejales. El legislador no sabe si pronto existirán las condiciones de seguridad para que sea posible llevar a cabo una nueva elección extraordinaria en ese municipio. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.